Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Muchísimas gracias por la presencia. Estamos reunidos nuevamente para la inauguración de las habitaciones que vamos completando. Lo primero que quiero resaltar es la solidaridad del pueblo y especialmente de los agricultores de lo que ha sido una parte de la obra que es la cooperadora y, por supuesto, la parte municipal. Pero quiero resaltar la cooperadora por varios puntos. Primero, porque los gobiernos son elegidos para hacer estas cosas. Y si a veces esto suena raro, las inauguraciones, es porque no cumplen con los objetivos que deberían cumplir, hacer que las cosas mejoren día a día. Si hay algo para lo cual servirían las políticas para cambiar la vida de la gente. De eso se trata. Entonces, los gobiernos tenemos la obligación de hacer estas cosas por la gente. Pero la magnitud que tiene una cooperadora que lo hace sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de promesa, solamente por el ímpeto de un grupo de gente que se junta para ayudar al pueblo. Que verdaderamente, si uno analiza la palabra cooperar, eso es lo que están haciendo, están cooperando. Y vuelvo a repetir, para que el pueblo lo sepa, esto es porque uno es esclavo de las cosas que dice y libre de lo que calla. Esta cooperadora, uno ha estado a través de toda la historia del hospital y tiene la peculiaridad de tener una fuerza y una capacidad de ejecución por muy pocas veces vistas. Diría como casi nunca. Después casi, para no abrir ningún tipo de susceptibilidad hacia cooperadoras anteriores. La cooperadora, todo lo que ha hecho, y me consta porque doy fe de eso, desde su presidente y a todos los miembros de la cooperadora, ha sido desinteresadamente luchar y querer darle al pueblo. Digo esto porque siempre hay alguna picardía en todas estas cosas y pensar que la cooperadora trabajaba para el gobierno. Pero nada más equívoco que eso, porque la cooperadora los vigila y los tiene cortos y exigentes y demandantes y con una personalidad de institución tremenda. Entonces yo quiero destacar a la cooperadora muchísimo y agradecerles a todos. Y decir esto para que quede grabado, que muy pocas veces vamos a tener una cooperadora como esta. Y si alguien tiene la duda de esto, lo que tendrían que hacer todas las fuerzas políticas es apoyar muchísimo a la cooperadora. Porque los gobiernos no son internos, por suerte. Ningún gobierno es eterno. Pero sí lo que es eterno es la solidaridad, los valores humanos que ha demostrado toda esta gente. Y quizá mi discurso, mis palabras, no quiero robar más tiempo, no vayan en contra del mérito que ha tenido el gobierno de Ovaldo de darnos en salud y de apoyarnos y de ayudarnos en todo y de darnos, como podemos decir vulgarmente, darnos en la derecha para que los directores hagamos todo. Eso el gobierno lo ha tenido. Pero si bien le voy a robar al gobierno con esa parte, porque hoy quiero resaltar y defender esta cooperadora. Defender esta cooperadora porque con el tiempo todos vamos a estar integrando esta cooperadora atrás. Han quedado las habitaciones hermosísimas y han quedado prácticamente equipadas totalmente nuevas. Así que se están haciendo nuevas. Todas las habitaciones son nuevas. Las palabras se pueden contrastar, pero los hechos son incontrastables. Una mirada, una foto, como va a quedar ahí, va a hablar por sí solo de lo que se ha logrado hacer tanto el gobierno como la cooperadora. Yo les agradezco porque siempre hay un núcleo de gente dura que es la que está acá, que es la que vive apoyando y ayudando al hospital. Y todas las obras se hacen siempre con ayuda, también invalorables de todo el personal del hospital. Porque todo esto engendra en principio una incomodidad operativa porque tenemos que trabajar con el motor en marcha. Trabajar con el motor en marcha cuesta muchísimo. Así que el agradecimiento eterno para el personal que es tan comprensivo, que se adapta a las circunstancias adversas. Les agradezco muchísimo y los dejo con la palabra de Pablo que podría, entre comillas, el hacedor de la cosa.